No sé dónde estoy, pero asegúrate, por favor, sí, hola, hola, ay, no, no, se me acabó la casa, ¿y ahora qué me voy a hacer? ¿Cómo me iré para la casa? ¿Necesitas ayuda? Hola, ¿puedo ayudarte con algo? No, estoy bien, gracias. Está bien. Sí, es que necesito un celular. Se te arruinó el tuyo. Es que se me acabó la carga. Mira, te presto el mío. No, gracias. Eh, pues, no vas a encontrar ningún otro por aquí. Seguro que me quieres ayudar. Es que pareces un delincuente. ¿Delincuente? Sí, solo quiero ayudarte. Pero, ¿entonces quieres usar mi celular o no? No, no. Mira, no te preocupes, yo no te voy a hacer nada. Así dicen todos los delincuentes. No soy un delincuente. ¿Cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Felipe, vivo por acá cerca y te puedo hacer compañía si quieres o si vas para algún otro lugar. No, quiero estar sola. No creo que quieras quedarte por aquí sola, más que tú no conoces por acá. Ya vienen por mí. Está bien. Espera. ¿Sí? Espésame tu celular. Solo voy a hacer una llamada, pero quiero que vuelvas a tu contacto. Claro, tranquila. Puedes volver a tu misma. Mira. Sí. Hola, soy Liliana. Es que estoy en un parque, pero no sé cómo se llama. Se llama Parque de las Flores. Ah, se llama Parque de las Flores. No sé entre cuánto puedes venir. Gracias a Dios. Está bien, así te espero. Bueno. Aquí está. Muchas gracias. Con gusto, Liliana. Pero no me hablas. Perdón. Te vendrán por mí. Pues le alegro. ¿Quieres que me quede aquí haciendo otra compañía? No, te puedo decir. Creo que mejor me voy a quedar un rato. Haz lo que quieras, pero no me hablas. Como gusto, Liliana. Tranquila. Yo te vas. Sí, ¿por qué? ¿Necesitas que me quede? No, ya vienen por mí. ¿Segura? Se han tardado bastante. Sí. Mira, allá vienen. Ah, bueno. Un gusto conocerte. Ay, qué bueno que viniste. Pero estás bien. ¿No te pasó nada? No, pero tenía mucho miedo. Ay, tranquila. Ya estás a salvo. Sí, pero se me acercó un hombre con cara de maleante. No. ¿El que estaba sentado ahí? Sí, él me preguntó dónde vivía, que qué hacía, todas esas cosas. Ay, no. Se nota que es un vago. Sí, pero lo peor es que le dije que me prestara el celular para hablarte. O sea, ¿me llamaste de su celular? Sí, pero borré todo. Ay, menos mal. Pero igual, voy a cambiar número. No quiero que ningún vago me esté molestando. Sí, es lo mejor. Gracias por venir por mí. De nada. Y ya sabes, que cuentas conmigo para lo que sea. Gracias. ¿Ya supiste de nuevo dueño? ¿De nuevo de él? De toda la cadena. ¿Eh? ¿Todos? Sí. La antigua dueña vendió el restaurante y ahora él quiere cambiar toda la imagen. ¿Crees que nos despidan? Ay, no sé. Lo más probable que sí. Espero que no, porque sí necesitamos el dinero. Ay, miren la jefa. Hola, chicas. Hola, jefa. Hola. ¿Ya casi terminan? Sí, en unos minutos. Bueno, dejen de hacer lo que estén haciendo por momento, por favor. No han escuchado. Los restaurantes ahora tienen un nuevo dueño. Es un hombre muy trabajador, muy dedicado y sobre todo muy justo. ¿Y vendrá? Sí. De hecho, está aquí y quiere conocer a toda la persona. Qué bueno, porque sí queremos conocerlo. Ahora mismo voy por él. Sí. Chicas, les presento a Felipe, el nuevo dueño. Mucho gusto, don Felipe. Mucho gusto, pero solo dime a Felipe. ¿Y tú nos vas a saludar? Sí. Mucho gusto, Felipe. Soy Liliana. Liliana, un placer conocerte. Bueno, yo los dejo para que se pongan al día y le expliquen a Felipe cuál es su función aquí en el restaurante. Por cualquier cosa, me lo dices, sí. Claro. Muchas gracias. Ay, qué bueno que esté por acá. Es el primer dueño que viene al restaurante. Y mucho menos a hablar con nosotros. Pues eso no está bien y va a cambiar por acá. A mí me gusta mucho estar al tanto de mis negocios y conocer a mi equipo de trabajo. Qué bueno. Veo que esto va por buenos rumbos. Ese es el objetivo. Mariana, ya, por favor. Me está hablando la herra. ¿Qué tal de eso? Mi propio. Liliana, y ahora tampoco vas a hablarme. Es que me da un poco de pena. ¿Pero por qué? Porque te juzgué el día que te conocí. Pensé que me ibas a hacer daño. Mira, te entiendo. Yo sé que yo doy un poco de miedo. Aparte, no soy tan guapa. Sí, yo sé. Pero si tú quieres, me puedes echar del trabajo. Yo sé que te juzgué sin saber lo que eras. No, no, tranquila, tranquila. Aquí nadie va a despedirte. Mira, tú estabas sola en un lugar que no conocías. Para mí estaba siendo precavida. Sí. Y muchas gracias por ayudarme y prestarme tu celular. Pues fue un placer. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué te vistes así de esa forma? Si eres un empresario. Sabes, Liliana, a mí no me gusta mucho llevarme por las apariencias. Que un hombre lleve saco y corbata no significa que sea bueno. Aparte, así me siento cómodo. Tienes razón. No debería de ayudarme por las apariencias. Pues me alegra, porque ese es el tipo de persona que yo quiero para mi equipo. Y muchas gracias por dejarme trabajar. No, no tienes que agradecérmelo, pero sí prométeme que vas a tratar bien a los clientes. Te lo prometo. Bueno, entonces te dejo que sigas. Muchas gracias. Con gusto. Te reconozco su plato, caballero. Está bien. El jefe me dio una buena lección. No me tengo que fijar sola en las apariencias. No me tengo que fijar sola en las apariencias. No me tengo que fijar sola en las apariencias. No me tengo que fijar sola en las apariencias. No me tengo que fijar sola en las apariencias. No me tengo que fijar sola en las apariencias.